Apenas clareaba en la costa sur de Tamaulipas y los deportistas llegaban a Playa Miramar, espacio que por más de siete meses permaneció cerrada por la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esta, la de Ciudad Madero, fue la primera playa en el país que cerró por estas circunstancias y este miércoles un estricto dispositivo de seguridad reabrió. Elementos de Protección Civil, Tránsito, Policía Estatal y Guardia Nacional revisaron las unidades para verificar que cumplieran con las indicaciones del sector salud. Exactamente, venimos de Tamaulipas a Luis Potosí, de hecho checamos en la página todos los procedimientos y allí viene todo el procedimiento de cómo venir preparados para que no haya contacto. La verdad es un placer volver aquí a la playita y ver que está muy limpia y la verdad también me gustaría exhortar a la población que siga todas las instrucciones, que respeten y que sobre todo dejen limpio porque está hermosa en estos momentos. Me quedo sorprendida de que está súper limpia, de que se están tomando todas las medidas de seguridad a la entrada. Lo primero es, si ellos ya tienen su aplicación y su reservación, será más fácil para ellos. Nosotros aquí simplemente hacemos un filtro de vigilancia, checamos que cumplan con las normas que nos manda la Secretaría de Salud en el Estado y si las cumplen, ellos pasan al filtro de acuerdo a su reservación. Mencionaron algunos de los pacientes que por más de 200 días no pisaron la terza arena de la costa madrense. Los más contentos fueron los prestadores de servicios, quienes por fin comenzaron a recibir a los primeros pacientes, que si bien es cierto, hasta las 2 de la tarde no rebasaban los 300, conforme pasó la tarde iban siendo cada vez más. Entre las medidas restrictivas está que no pueden ingresar más de 10.000 personas, en grupos no mayores a 6 integrantes, con uso obligatorio de cubrebocas en sitios comunes y no ingerir bebidas embriagantes. Con todo y estas limitantes, la alegría de volver al mar con sus bellos amaneceres y románticos ocasos se hizo presente. Ahora nos toca a nosotros respetar las medidas sanitarias para evitar un nuevo cierre y seguir disfrutando la brisa del mar que calma toda tribulación. Con información de Juan Hernández para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.